En el día de hoy te voy a explicar por qué Bone Clay no puede ni debe ser Nakama de los Sombreros de Paja. Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy volvemos con una nueva sección que no es nueva sección porque es antigua, por eso he dicho volvemos, pero está reeditada, o sea que sí que es un poco nueva. Y es que por si no lo sabíais, que dudo que lo supierais porque esto fue al inicio del canal, yo tenía una sección llamada Opiniones Impopulares en la cual yo comentaba muchas de mis opiniones más impopulares respecto a One Piece, comentaba, daba mi opinión, daba unos argumentos al respecto y básicamente eso era el vídeo. Pero en el día de hoy he decidido cambiarlo, como veis en el título del vídeo y como he dicho en la intro voy a hablar de por qué Bone Clay no puede ni debe unirse a los Sombreros de Paja y aparte de explicar mis motivos con argumentos, he decidido poner por la sección de comunidad esto que estáis viendo aquí en el cual pido que me expliquéis un poco si queréis o queréis que sea Bone Clay Nakama, porque sí y porque no. Y he recogido algunos de los comentarios, he recogido creo que son seis comentarios o así, de los más relevantes que he visto, obviamente no los he podido leer todos, pido disculpas, pero es que había muchísimo. Y voy a comentar un poco los comentarios, voy a ver un poco las opiniones de la gente y tal, los únicos que sí he puesto todos son los comentarios de los miembros, de la gente que sí que ha comentado. Y después de leer estos comentarios y estas opiniones de la gente voy a pasar a hacer mi propio análisis y mi propia opinión respecto al tema de Bone Clay Nakama, sí o no y por qué. Sé que mucha gente, por cierto, estáis pensando, oye, Bone Clay en teoría murió en la prisión de Impel Down. Pues no, está vivo, o sea, yo sé que hay un pequeño porcentaje de la gente que no lo sabe, pero Bone Clay sí, está vivo, se vio en una mini historia, creo que fue después del time skip, que está en el nivel 5.5 como la nueva reina de Okamalan, o sea, viva Bone Clay, ¿no? Que está vivo, ¿no? Y bueno, vamos a dedicarle el vídeo. En primer lugar tenemos este comentario de CristinaMV en el cual dice lo siguiente, Esto es el comentario de Cristina, yo por lo que entiendo, o sea, está diciendo como que Bone Clay es la persona que tiene que estar allí para ayudar de vez en cuando y que debe quedarse donde esté para seguir su camino tranquilamente y que algún día se encontrará con los Mugiwaras para hacer una gran fiesta y todo eso, y que por eso no debe ser Nakama, porque básicamente su papel está en ayudar a los Mugiwaras fuera del barco. Ok, me parece una opinión muy respetable y bastante consolidada. Luego tenemos este comentario de Roberto Sánchez, que es miembro del canal, y dice Bone-chan es, a mi juicio, de los mejores personajes de One Piece. Comparto opinión con Roberto. Pero Oda lo destinó a ser quien se sacrifica por Luffy. No tendría el mismo peso si después de sacrificarse logra salvarse, por lo que en la banda no lo veo, aunque me hubiera gustado. Pero siempre lo veré como un aliado que estará dispuesto a ir a la lucha por Luffy. Es decir, aquí lo que está diciendo es que Bone Clay le encanta, que le parece uno de los mejores personajes que tiene la obra de One Piece, pero que no acaba de verlo como Nakama, no acaba de verlo como en la tripulación de los Mugiwara, porque precisamente perdería un poco de importancia el tema de todos los sacrificios que ha hecho, a pesar de que le gustaría verlo en la banda, como creo que le pasa a mucha gente, o sea, hay mucha gente que sí que le gustaría verlo en la banda, luego piensan que no debe o no puede unirse por ciertos aspectos, pero Bone Clay está claro que es un personaje al que todos queremos, todos respetamos sobre todo, y obviamente pues hay una gran parte que lo quiere en la banda, pero vemos el caso de Roberto que a pesar de quererlo en la banda, por su parte entiende que no debe estar porque no es su función. El cazaspammers dice, No lo veo como Nakama, pero que será aliado lo será, lo veo en la guerra, la guerra final imagino, con su propia flota, aparece y empieza a hacer su baile característico, y sí, fumo de la misma que el dueño de este canal, en referencia a mis teorías porro y a mi forma de hablar, de decir, oye pues te has pegado un porro enorme y todo eso, me encanta que el meme del canal sea ese, la verdad. Y bueno, vemos la opinión del cazaspammers, la cual es que no va a ser Nakama, pero que va a ser aliado y que va a estar ayudando en la guerra final, o sea, vemos una opinión que está bastante ligada a los otros, oye, no lo veo como Nakama, pero como aliado sí, es decir, no lo veo como integrante de la tripulación meramente, pero sí que lo veo como alguien que va a estar ayudando a los Muigwara, o sea, dentro de lo correcto. Luego tenemos el comentario de Sanji Ángel que dice, Yo creo que se lo merece por el hecho de que ayudó mucho a Luffy, la primera vez haciendo de señuelo y quedando atrapado, y la segunda vez fue muy importante, ya que arriesgó su físico y todo para salvar a Luffy de no morir después de su pelea contra Magellan en Impel Down. Por último, se sacrificó otra vez para que Luffy y los demás escapan. Todo un capo Bonchan. Comparto, comparto totalmente, es un capo Bonchan. Y bueno, vemos el comentario que aquí dice, Oye, es que se ha sacrificado no una, no dos, sino tres veces, y seguramente lo haría mil veces más por salvar a Luffy. Si no fuera por Bonchan, los Muigwaras y Luffy no estarían donde están, o sea, es una parte súper clave de la historia en el viaje de Luffy, por lo cual se lo merece de sobra. Y creo que en eso estamos de acuerdo. Creo que Bonchan ha hecho méritos de sobra para poder unirse a la banda. De aquí vemos un punto de vista distinto diciendo, Oye, Bonkley no se merece ser aliado, sino se merece ser Nakama por todo lo que ha hecho. Y es verdad, a pesar de que hemos tenido grandes aliados a todo lo largo de la obra de One Piece, es cierto que creo que el que más ha podido influenciar, o el que más se nos ha marcado, o de los que más se nos han marcado, puede ser el mismo Bonkley porque se ha sacrificado sin tener ningún tipo de relación tan cercana con los Muigwaras en principio, como puede ser otros personajes, y él ha decidido sacrificarse tres veces para salvar a los Muigis y salvar a Luffy, por lo cual entiendo perfectamente el punto de la gente que dice que debe ser Nakama por esto. Ya sabéis que yo voy a explicar por qué no, pero para que veáis que este punto perfectamente también lo entiendo, o sea que me parece una opinión muy, muy, muy clave. Luego tenemos el comentario de Sergio David Soriano, también miembro del canal, de verdad, revisad los miembros del canal, porque se está uniendo todo el mundo, todo el mundo tiene ventajas exclusivas, como por ejemplo salir en vídeos, y vosotros pues no lo tenéis, así que echadle un ojo que está muy bien. Y dice, tal vez no, pero sería divertidísimo. Y aquí vemos una cosa muy distinta que me ha hecho mucha gracia, porque es en plan, puede ser que no se una, pero si se uniera sería gracioso, en plan, y sí que lo comparto, es decir, creo que si Bonkley se uniera a la banda sería una de las cosas más graciosas que podríamos ver, porque es un personaje que está todo el día de coña, que podría estar con las coñas con Sanji, que está todo el rato cambiando de cara, o sea, creo que sería un personaje que en el barco podría encajar bien, o sea, yo creo que la parte de encajar, encaja perfectamente en el estilo de los Muigwaras y todo el rollo, con el rollo de las bromas y todo eso, o sea, que a mí personalmente me parecería divertidísimo, y aquí vemos como que dice, oye, a lo mejor no se une, pero si se uniera, oye, sería gracioso, o sea, que me parece buen comentario. Y ya por último tenemos el comentario más extenso por parte de OtakuBalei111, el cual es otro miembro del canal, de verdad, es que no sé qué estás haciendo no siendo miembro del canal, todo el mundo está siendo miembro del canal, además puedes escucharme decir la frase de me encantan los miembros, bueno, sonando mal, pero sin referirme a nada malo, por lo cual te puedes reír incluso, me encantan los miembros, y si tú eres miembro me encanta, o sea, es espectacular. Y dice, la verdad, Mister 2 no debería ser un Muigwara, el papel de Mister 2 es representar de forma muy palpable el fuerte sentimiento de la amistad que se viene manejando en la historia desde el primer capítulo. Luffy se hace amigo de todos sus compañeros después de algunos capítulos e intercambios de ideas. Con Bon fue diferente, ya que estos se hicieron amigos en un instante, aun siendo enemigos directos, y casi 300 capítulos después, nos demuestran el enorme vínculo que Luffy y Mister Chu, es decir, Bon Clay, formaron llegando al punto de dar la vida el uno por el otro sin apenas conocerse. Suena a completo cliché, pero el concepto de la amistad es la base principal de la historia. Bon-chan no será el mejor amigo de Luffy, pero sí es el amigo más genuino que llegará a tener. Conclusión, Mister Chu, Bon-chan, no debe ser un Nakama, pero puede que en el extraño caso de un segundo Impel Down se una a la flota del jefe Mugiwara. Este comentario creo que es de lo que más puedo subrayar, de lo que más me gusta, me parece que lo ha argumentado muy bien, y sí que comenta una cosa muy parecida a la que os voy a explicar ahora, obviamente yo voy a intentar argumentar otros puntos, pero sí que estoy muy de acuerdo con él. Ya lo he comentado alguna vez en directo y he comentado en resumen una cosa muy parecida, y es que él menciona que Bon Clay es otro concepto, es decir, no es un Nakama, sino que es amistad pura y dura. O sea, este concepto, como lo he explicado, creo que no lo podría haber explicado mejor, lo he explicado muy bien, y sí que comparto el tema de que, a pesar de que yo no creo que vaya a ser Nakama, sí que podría unirse a la gran flota de los Mugiwara, así que me parece muy buen comentario y tal. Así que bueno, ya sabéis, de cara a los siguientes comentarios de los próximos vídeos de Opiniones Impopulares, estad muy atentos a la sección de comunidad, y obviamente argumentadme con comentarios más o menos de este estilo de texto, tampoco os paséis el tema que queráis compartir y todo eso, la opinión que queráis compartir, porque a mí me parece lo mejor, me parece que puede venir muy bien para los vídeos, me parece que podéis argumentar muy guay, así que bueno, os animo a estar atentos a la comunidad, y bueno, vamos con mi opinión y mis argumentos de por qué Bon Clay no debe unirse a la flota de los Mugiwara. Bueno, a la flota no, no debe unirse a la banda de los Sombreros de Paja, la flota luego sí. Vale, lo primero que quiero comentar es que para ser Nakama se deben cumplir ciertas condiciones, las cuales muchos ya sabréis, y la primera de ellas es tener un sueño. Y Bon Clay, al menos, no ha representado que tengan ningún sueño, quizás el sueño que podría tener era el ser la nueva reina de Okamalan en el nivel 5.5, y realmente está viviendo ese sueño, está viviendo dentro de la prisión de Impel Down, está allí siendo feliz y todo eso, o al menos eso pareció ver en el time skip, y pareció como que Bon Clay estaba ahí tranquilamente y estaba súper a gusto, por lo cual la parte del sueño, sin Bon Clay tener un sueño, al menos que se nos haya dicho hasta ahora, y yo no he visto ningún indicio de tal sueño, a no ser que más adelante se nos vuelva a poner, esa parte ya para mí descarta completamente que sea Nakama, porque nosotros tenemos que ver un personaje que tenga un sueño, que tenga unas ambiciones, que tenga un objetivo a conseguir, y que veamos superándose a sí mismo, capítulo a capítulo, día tras día, para poder llegar a ser el Muigwara completo, para poder llegar a cumplir su sueño, para ver cómo todos los Muigwaras llegan a ese objetivo final, y se van superando arco tras arco y todo, y nosotros notamos esa pequeña evolución en el personaje, que a veces es casi imperceptible, pero solamente con el hecho de estar acercándose más a su sueño, ya ha evolucionado en el aspecto de personaje, en el aspecto de cumplir su sueño, y en el aspecto de merecer la pena el viaje, por lo cual, no creo que Bon Clay, sin tener un sueño, debiera meterse a ser Muigwara, porque creo que es prácticamente la función, la función principal, y hablando de funciones, pasamos al siguiente punto, y es que cada Mugiwara debe aportar algo a la banda, debe tener una función, es decir, Zoro, por ejemplo, sabemos que es el de las peleas, sabemos que es el peleador, el guerrero del grupo, el espadachín, que es la persona que se encarga simplemente de pelear puro y duro, Luffy, que es el capitán, se encarga de capitanear y todo eso, y también de luchar, tenemos a Sanji, que es el cocinero, tenemos al chopper, que es el médico, tenemos a Frank, que es el carpintero, etc, 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 todo el mundo tiene una función dentro del barco, y son funciones que son necesarias, y funciones que son muy características, por ejemplo, la de Timonel, incluso pensábamos que no podría hacer mucha falta, pero luego vimos que Jinbe es un extraordinario Timonel, y al final se unió a la banda, y tiene esa función, la Timonel, y luego ya tiene la parte de guerrero. En cambio, Bon Clay parece ser que no tiene ninguna habilidad especial, es decir, obviamente tiene la parte esta de la fruta, que le puede servir para infiltraciones y tal, pero en un barco, no creo que nos fuera una cosa completamente necesaria, una cosa que digamos, oye, pues nos haría falta. Por ejemplo, con el tema de la posible inclusión de Yamato a la banda, se ha teorizado mucho, oye, si se une, pues, qué podría hacer, qué función podría hacer, incluso con la misma Carrot y tal, se ha teorizado que podría ser astrónoma, que se ha teorizado que Carrot podría ser la vigía, es decir, se han teorizado muchas funciones y tal, y con Bon Clay, que es un personaje al que hemos visto tanto, un personaje del que hemos visto bastantes cosas, no parece ser que tenga ninguna función, por lo cual, ya si en el sueño, para mí se descartaba, ya si no aporta una función a la banda, creo que no se puede unir, porque Ichiroda lo que quiere con los personajes que pone, es que tú veas a un personaje y que sientas, que ese personaje está aportando algo a la banda, que sientas que ese personaje, a pesar de que te parezca un inútil, siempre va a llegar un momento que va a tener su oportunidad, esto ha pasado mucho, por ejemplo, con el personaje de Chopper, Chopper es uno de los personajes que en el nuevo mundo, no han tenido papel prácticamente, pero luego llegó a Zou, curó a toda la gente de Zou, ahora por ejemplo en Wano también ha curado el virus y tal, y está teniendo sus funciones de doctor, o por ejemplo Franky, que también lo hemos visto así un poco tal, ahora por ejemplo el Sani ya lo ha reparado, y ha hecho más cosas él, con su función de carpintero, y el mismo Jinbe, con el timonel, y todo eso para escapar de Hulk, es decir, está reservando cada función de los Muigwara para algo, por lo cual, si por ejemplo, bueno, os pongo el ejemplo de Sanji, Sanji que su función es ser cocinero, en el arco más importante para él, lo mejor que hizo fue hacer un pastel para Big Mom, ¿por qué? representando su faceta de cocinero, ¿no? para que tú entiendas perfectamente cómo funciona esto, por lo cual, creo que si Monkley no es capaz de tener una función en el barco, no debe unirse, y lo mismo se aplica para Yamato y Carrot, ya sabéis que yo soy pro Yamato, pero si Yamato no consigue tener un algo para poder unirse a la banda, ya sea astrónoma, ya sea vigía, ya sea lo que sea, que nos haga falta, creo que Yamato tampoco se podría unir, y creo que es una de las cosas principales. Otro de los puntos es el estilo de pelea, como hemos visto, los Muigwara, cada uno tiene un estilo de pelea completamente distinto, Nami tiene el bastón del Klimatak, Usopp tiene el tirachinas, Luffy tiene que es de goma y se estira, Robin tiene la fruta de la Hana Hana, que crea manos y extremidades y todo eso, Sanji a patadas, Zoro con la espada, Chopper con los Monster Points, Franky como un cyborg, Rook con la espada, pero un estilo muy diferente al de Zoro, luego Jinbe, por ejemplo, con el Gyojin Karate, es decir, cada uno pelea con una forma muy característica, muy distinta y todo eso, en cambio, Bonkley pelea también con patadas, y es algo que ya hace Sanji, y bueno, Sanji lo lleva al extremo, porque ya puede usar el Souruera o el... Bueno, el Skywalk puede volar y todo eso, puede pegar patadas de fuego con el Diable Jambe, y otras cosas que veremos en este arco de Wano, imagino, por lo cual, para mí meter a Bonkley, le tendrías que aportar un estilo de pelea distinto, que no tiene, porque hemos visto que solo pelea patadas, como vimos en el arco de Arabasta, en su duelo contra Sanji, y a mí me parece que Bonkley es un personaje que podría aportar mucho a la banda, en la faceta de diversión, en la faceta de encajar con ellos, pero yo pienso, para mí, que no podría unirse también por el tema este de la pelea, creo que tendríamos que darle un estilo de pelea distinto, es decir, vuelvo a sacar a la luz el tema de Carrot y Yamato, que se teoriza mucho, incluso, Yamato pelea con el... con el Canabolo, pelea con el mazo ese gigante, que es algo también muy característico, y que no tiene nadie, Carrot, por ejemplo, pelea con el Electro, es decir, son cosas que son muy distintas, a diferencia de los otros personajes de la banda, y cosas que nos podrían aportar power-up tremendo, y que podrían ser súper características, para diferenciar a cada personaje, de una manera muy distinta, y que viéramos una pelea de uno, una pelea de otro, y que no se te hagan aburridas, básicamente, porque estás viendo peleas completamente distintas, y de hecho, dentro de este arco de Wano, contra los Toviropo, que es donde han peleado, hasta el momento de grabar este vídeo, pues vemos que cada pelea ha sido muy distinta, que si Robin ha hecho el bicho este gigante, que si Frankie ha usado el rayo este del Ciborg, que si Chopper, por ejemplo, cuando ha peleado ha usado el Monster Point, que si Jinbe ha usado el Gyojin Karate, es decir, vemos que cada pelea se enfoca muy distinto, a pesar de ser unas personas tan cercanas, y creo que eso es una de las cosas, que mejor ha sabido llevar Oda, de no mezclar estilos de pelea, así que no creo que lo fuera a hacer con Bonkley. Y ahora viene el último punto, el cual para mí, es el más importante, y es que, como han comentado ya antes, como he dicho yo en muchos directos, Bonkley no representa el ser un Nakama, y aquí quiero explayarme, y es que Bonkley no puede ser Nakama, por lo siguiente, cuando Bonkley salva a Luffy, cuando Bonkley salva a los Mugiwara, que es básicamente la acción por la cual, todo el mundo quiere a Bonkley de Nakama, porque ven que es alguien que se ha sacrificado por Luffy, como se ha mencionado en un comentario anterior, dicen, oye, es que Bonkley es la persona que más ha intentado ayudar a Luffy, que no tenía por qué ayudarles, y les ha ayudado a los Mugiwara, por lo cual creo que, oye, sin él no hubiéramos llegado hasta aquí, por lo cual podría ser un Mugiwara perfectamente, de hecho es que se lo merece ser Nakama, ¿no? Pues, yo sinceramente tengo una opinión distinta, y es que creo que sí, lo que ha hecho Bonkley es sin dudar una barbaridad, y que sin él no estaríamos aquí, como ya he dicho antes, y creo que es tan puro lo que ha hecho, que creo que el ser Nakama mancharía un poco su acción, a ver si me explico, creo que lo de Bonkley es algo distinto a ser Nakama, porque por ejemplo, el sacrificio de Zoro por Luffy es una barbaridad, pero es su Nakama, si ese sacrificio lo hubiera hecho por ponerte un personaje Kiros, en Dres Rosa, si Kiros en Dres Rosa se hubiera sacrificado haciendo lo mismo que hizo Zoro, lo de Kiros hubiera tenido seguramente más valor incluso, porque era un personaje que no tenía nada que ver con Luffy, fue, oye, Luffy es mi amigo, pues me sacrifico con él, ¿sabes? Zoro es su Nakama, por ejemplo, y ya sabéis que yo soy súper fan de Zoro, y lo de Zoro, oye, está aquí arriba, pero es una forma de hablar, es decir, si un sacrificio que hayamos visto, por ejemplo, de alguien, lo hace un Nakama, obviamente entiendo que sí, que sois amigos, que estáis en la misma tripulación, y que tenéis ciertos objetivos en común y tal, pero lo de Bonkley es algo como tan puro, es como, era su amigo, sí, pero tampoco se conocían de hace mucho, pero es amistad pura, es decir, oye, es que me caes tan bien, es que te quiero tanto, tío, que me da igual sacrificarme, aunque yo no tenga nada que ver contigo, aunque no tengo ningún tipo de relación, porque te quiero, porque eres amigo mío, ¿sabes? Y para mí eso es otra cosa distinta a ser Nakama, o sea, para mí ser Nakama, obviamente es amistad, es compañerismo y todo eso, pero para mí lo de Bonkley, es más amistad pura que Nakamadería, o sea, es decir, yo no me imagino a Bonkley uniéndose a los Muigwara y tal, que Oda con el personaje de Bonkley era como representarnos, que a pesar de verte un momento y tal, si hay una buena conexión desde un inicio, pues puede ser una amistad muy fuerte, y es justamente eso, es amistad, es la representación clara de la amistad, y para mí no sería lo mismo, creo que por ejemplo, el primer sacrificio que hizo por los Muigwara, ya realmente era como una barbaridad, y luego cuando ya lo hizo en Impel Down, ahí sí que sí demostró que, oye, yo me quiero escapar de aquí, pero sé que tú tienes que salvar a tu hermano, y tú eres mi amigo, es decir, no eres mi Nakama, no tengo la intención de que vas a volver, a buscarme para irte y tal, o me voy a ir contigo al nuevo mundo, o lo que sea, no, no, tú eres mi amigo y yo me sacrifico por ti, punto, son cosas que hacen los amigos, y ya está, no tengo ningún sentimiento objetivo en común, por eso, ¿sabes? Es decir, me parece una cosa tan desinteresada, una cosa tan pura, lo de Bonkley, que para mí, no debe unirse a los Muigwara, porque creo que no debe representar eso, creo que para mí, si se uniera a los Muigwara, mancharía un poco lo bonito y lo puro que es lo de Bonkley, porque ya digo, me parece tan desinteresado, tan sin sentido, tan de, oye, eres mi amigo, me sacrifico y tal, que creo que, si se uniera a la banda, sería como decir, oye, pues, sí, esta es la banda, lo que ha hecho de antes, obviamente no se mancha, pero, es que lo hizo, pero ahora es Nakama, claro, entonces lo hizo porque se iba a unir a la banda, es como que lo mancha un poco a mi manera de ver, y creo que, ya digo, representa otro tipo de cosa, como han dicho antes en los comentarios, y esto sería, básicamente, para mí, el argumento principal de por qué la estructura del personaje, no encaja en la banda, ni está diseñada en ningún momento para unirse, yo no creo que a Oda se le haya basado ni siquiera por la cabeza, meter a Bon Clay en la banda, ni creo que lo haya hecho con la intención de, oye, a lo mejor lo meto o no, creo que desde el primer momento que se sacrifica a Bon Clay, es como decir, oye, este tío representa otra cosa, que sí, que se sacrifique todo lo que tú quieras, y es un personajazo, y lo amo y tal, y muchísimo respeto, pero no es lo mismo, o sea, este personaje es otra cosa distinta, así que, apartémoslo un poco, porque representa una cosa muy distinta. Así que, en resumen, estos son mis argumentos de por qué Bon Clay no debe ni va a unirse a la banda de los Mugiwara, he leído, ya sabéis, algunos comentarios, he dado mi opinión, y ahora espero la tuya en los comentarios, quiero que me dejes en los comentarios, si estás de acuerdo con el análisis que he hecho, si tú tienes un análisis distinto, si lo ves de otra manera, déjamelo en los comentarios, también si estás de acuerdo conmigo, o si te he hecho cambiar de opinión, o si has entendido al menos lo que quería transmitir con el vídeo, déjamelo en los comentarios, ya sabes que te voy a leer, te voy a responder, vamos a comentar un poco y tal, y bueno, pues eso, que muchísimas gracias por haber visto el vídeo, y ahora toca una parte muy especial, y es que voy a pasar a mandar un saludo a todos los miembros del canal, así que un saludo para Lucas Cute, un saludo para Sergio David Soriano, un saludo para OtakuValley111, un saludo para Víctor Basso, un saludo para Magia Luffy, y un saludo para Roberto Sánchez, de verdad, muchísimas gracias, no sabéis lo que apoyáis haciendo los miembros del canal, no sabéis lo que apoyáis monetariamente a mi bolsillo, claramente para decirlo, y lo que aportáis este canal en cuanto a comunidad, haciéndoos miembros del canal, así que de verdad, muchísimas gracias, y creo que lo mínimo es mencionaros en el vídeo, y aparte todas las otras ventajas que tenéis. Y antes de irme, puedes dejarme los comentarios, si tienes alguna idea sobre algún otro debate, alguna opinión así impopular, o algo que pueda comentar, me lo puedes dejar perfectamente en los comentarios, y así yo comentaré, y haré un pequeño análisis, o daré un poco mi opinión sobre este tema, así que bueno, agradeceros muchísimo que hagas eso. Ah, y por cierto, suscríbete, que si has llegado a este punto del vídeo, es porque el vídeo te ha gustado, así que si te ha gustado, deja un like, y suscríbete, que gratis, que los miembros tienes que pagar, pero suscribirte gratis, suscríbete. Así que nada más que decir, muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando al canal, por el apoyo que le estáis dando ahí a todos los vídeos a fuego, y antes de irme, por aquí te dejo la mejor guía de las Akuma no Mi, para que le eches un vistazo, pero si por otro lado te interesan más las teorías, por aquí te dejo una lista de reproducción, con todas mis teorías de YouTube, porque son una barbaridad, y una fumada tras fumada, así que nada más, un saludo enorme, y nos vemos en el siguiente vídeo.